Suelta la lengua, ¿no? Ya empieza a tener haters todo el... Me dice... Me empieza a imaginar haters. Me dice Kunko, ¿qué podía sufrir pero sin bardear a alguien? No sé hacer rap consciente. Y como que necesito bardear a alguien dentro del rap. Bueno, vamos a reaccionar a este tema que se llama Igualito a mi papá, Fuerza Régida con Peso Pluma. Yo quiero decirle que con la Emi ya lo hemos hecho, pero la Ju no estaba, así que lo rehacemos. Y además, no sabíamos el conflicto entre Fuerza Régida y Peso Pluma. ¿Qué conflicto? O sea, no se llevan bien. Pero... Después de hacer este tema, Peso Pluma... O sea, dice que Peso Pluma nunca lo cantó en un show. Ya me acordé, sí lo escuchamos, creo que... No puede ser que después de esto salga un video de Fuerza Régica. Régica. Régida. Régida pisando una araña. Sí. ¿De qué video era? El de TQM, uno de esos. Ya. Voy a poner la clásica igual, lo voy a chequear. Igual la gente... ¿Lo vamos a hacer? Sí, con Alf y Estado. Tenías razón. Sí. Bien. Bueno. Gente, vamos a verlo al Peso Pluma. Vamos a ver al Peso Pluma el 7 de diciembre. 7 de diciembre nos vamos a ver el Peso Pluma. Quiero decirle a la gente que nos está en el chat de WhatsApp que se meta. Y los que nuevos... Quiero decirle que ya están compradas las entradas. Ya tenemos todas las entradas para ir a ver al Peso Pluma. O sea, vamos a ir. Básicamente. Simple. Corta la bocha. Ya estamos ahí, vamos a verlo al Peso Pluma. Ah, yo ya me imagino ahí cuando... Escuchá, ¿es la semana hay programa? Yo estoy programa... Eh... El lunes, quizás. Si hay quórum, el lunes. O sea, yo voy a estar el lunes. Yo voy a venir a ser el lunes. Solo, no hay problema. ¿Y él no está? No, bueno, pero hay operadores de sobra ya. Ah, bueno, no huengo más, entonces. Míralo. Atrevido. Callar en la boca, mudo quedó. No, no. De culo se ha caído. Bueno, y recuerden, gente, que pueden entrar a paypal.me barra tamosbienradio y dejar su colaboración. Nos falta muy poquito para los ochocientos. Y quiero decirle algo. Porque esto le dije yo solamente a ustedes, por privado. Pero al otro... Es una banda, ya sé. Pero al otro día toca Badguial. Badguial. Gente, ¿están para hacernos el aguante y vayamos a Badguial? Está pasado. Está pasado. ¿Juega? ¿Vos vas a ir, Jus? Yo juego para que hagamos una colecta para ir a México. Bueno, pero ahora terminemos esto. No puedo ir a ver a Badguial. Sí, cambia el boleto. Es que no hay boleto, tengo que chambear. Chambea. Jala. Bueno, gente, si quieren que vaya yo. Va él. 10 dólares más igual. Ay, Nahuel, 10, 15 dólares más. No pasa nada. ¿Listo? Bueno, ya saben. Paypal.me barra tamosbienradio. Porque ustedes saben que yo la amo. Ella es mi... Es que, ¿sabes qué? Badguial. Mi crush. Estoy muy en como que dejar la chamba de ese viernes. Porque quiero ir a ver a Badguial. ¿Me entiendes? Porque... Ay, es Badguial. Es Badguial. Badguial, Badguial. B-A-D-G-A-G-A. Para mí es Badguial, pero para ustedes es Badguial. Dice que seguro saben a Niki en el show de Peso Pluma. Yo estoy practicando para dar un beso a los dos. Sí, y en el de Badguial también. Puede ser, porque tienen un tema junto. Enamórate Flow to 2000 ¿Sabes qué? Flow to 2000 ¿Qué es así? ¿Y fiebre? ¿Cómo es fiebre? Cuando tú me bailas Uy, no, me muero, gente Bueno, bueno Vamos a escuchar Igualito a mi papá Chulo Tiene una cama Te va duro Chulo Pero ahí tiene que estar Toquilla, si no Con yo un mico Toquilla Tu chicha, no chicha Hay que aprendérselo Sí Ojalá la cante a esta, ¿no? La verdad Es el gran detalle Le hagamos un cantor que diga Canta igualito a mi papá Afuera del concierto Así quiero llegar Así quiero llegar al concierto Igualito a mi papá Y hasta a lo mismo gusto Me regaló su super Con cacha dorada La aporto con gusto Por acá o por allá Cambiéndome de punto Baila y con estufa Se llena en la hielera Pues se me hace justo En los altos de lujo Sí Sí, el mejor video Soy hombre muy calmado No se me quiera agüitar No se me quiera agüitar Y aunque soy muy tranquilo Con respaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualita a mi papá A huevo viejo A huevo viejo A huevo viejo A huevo viejo La blanca y al gobierno borrón Carre en tu mesío Que se amarra y tapa Y los de este sofrada Es una misión favorita Es una misión favorita Es una misión favorita Vivo lo que quiero Es como van a hablar En los santos de rumbo Te voy a estirar en el rumbo Que a dar mis alucinas Cuando me dirán gastar La cara no va conmigo No se me está ni río Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar A huevo Con un cabal acá andas por algo en especial Que vivan las mujeres Saludos al tanque Abuelo Herencia Igualito a mi papá A los mismos gustos Qué buen tema Estoy para hacer karaoke hoy De ese No me la sé Me sé esa parte No Sí, yo también estoy para hacerlo Tampoco me la sé Es que es difícil el tema Pero es de mis favoritos Siempre está en repetición Así Está muy festero Me gusta ¿Este es el paso del peso pluma? Sí Yo voy practicando ese paso Me estoy haciendo vestuario para peso pluma Sí Sí Obvio Tengo que haber el amor de mi vida Quiero confesar que A ver si enamoras por dos Que voy con intenciones también de hacer lo mismo ¿De enamorar? No, no Tengo pensado en un outfit Eh, sí No podemos ver así nomás el amor de mi vida ¿O no? Ay, qué elegante ¿Por qué tan elegante? Voy a ver a peso pluma, mi amor ¿Qué outfit tenés pensado? No, cuando Bueno Ahí voy a hacer Ahí voy a hacer ¿Cómo se llama? Get ready with me Es O sea, vos te voy a hacer un video Yo decí Vení a mí Decí cómo se dice Eso voy a hacer ahora El get ready with me Vestite conmigo Que hay en TikTok Eso Me enmero, me enmero eso Me gusta que dicen un comentario Antes Kunko era Le costaba trabajo ser bélico Y ahora es todo un bélico Antes era fresa, Kunko Sí, ahora es todo un bélico ¿Qué ha pasado? Soy un flight Siempre fui un flight Y siempre sí Fui un bélico Solamente que había que encontrarme Digamos Estaba tapado Había que hacerle estrellar La granadita Sí, me acuerdo Que antes decíamos Vamos a escuchar Un Lincoln Está inflando La rueda de la chata Dice Kunko Sombrero y camisa roja No me quemé Como el del Texas ¿Cómo decía? Eh Vean su Paypal No, bueno Para El mío ¿El mío? Ya entro Ya entro Bueno Gente Recuerden Entrar a Paypal Y dejarnos su Colabo Por favor Paypal.me Barra Estamos bien radio Paypal.me Barra Estamos bien radio Y cerramos la reacción Buscate el carajo Que no vuelve Buscate el carajo